Andrea Gabriel lleva varios años de novia de Jorge Rodríguez, pero en pocas semanas estará contrayendo nupcias. Para celebrar sus últimos días como soltera, fue agasajada con un lindo encuentro al atardecer, estilo jazz y con la alegría de sus seres queridos. La celebración fue propicia para augurarle lo mejor, mientras Andrea compartía detalles de lo que será su casamiento. A celebrarse en el Templo San Antonio de Padua y a continuación un banquete en los ambientes de Indura Resorts. La pareja de futuros esponsales continuará recibiendo cariño por su pronto casamiento y sus amigos contemporáneos le preparan más agasajos en su honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!